El caso aún está en indagación previa, sin embargo ya se receptan versiones de parte y parte en la fiscalía. Quien acudió a la diligencia fue Amparo, que asegura que se hizo una liposucción, que ahora no le permite caminar. Porque al momento que me hizo la liposucción, me fue lastimando nervios de las piernas y médula espinal. Y el momento que me sacó la grasa del abdomen y me la puso en los glúteos, toda esa grasa se me infectó, se me pudrió y tuvieron que abrirme y sacarme la grasa. Él no es cirujano plástico, él es simplemente doctor, anestesiólogo y nada más, y recuperación. La presunta clínica clandestina se descubrió el pasado 4 de octubre, cuando la policía y fiscalía allanó el lugar. El propietario aseguraba que se trataba de un centro de capacitación, sin embargo el fiscal encontró quirófanos y algunas historias clínicas. Que efectivamente eso era una clínica, existían las salas de quirófano, existían las ventanillas, existían los utensilios. Todo ello fue fotografiado y obviamente documentos levantados por el departamento criminalístico de Guayas. El dueño del lugar también fue citado para que rinda su versión, mas nunca llegó. Quien si lo hizo fue un representante legal que prefirió no dar declaraciones a la prensa, mientras más denuncias en contra de la clínica. Siguen llegando, Jorge Esper, Noticiero 1.